Dicen que me desenfoco, comentan que tú estás loca Compartimos un chaleco y loco, cada quien con quien le toca Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios De los que nadie comprende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios